100 puntos contempla el manifiesto democrático de Álvaro Uribe Vélez. Según él, este programa de gobierno fue un resultado del proceso popular participativo donde las mejores propuestas ciudadanas y de la clase dirigente colombiana se sumaron al proyecto para hacer posible la construcción de un mejor país. El sueño de Uribe se proyecta sobre una Colombia sin lugar a la violencia, la corrupción y la politiquería. Se basa en el logro de una democracia pacífica en medio de la diferencia política. Propende por un Estado comunitario de participación ciudadana para erradicar la miseria, donde disminuirá el gasto público para aumentar los niveles de educación, salud y empleo productivo. Pretende eliminar la politiquería por medio de un referéndum, reducir el Congreso y los auxilios parlamentarios y dar privilegios en pensiones y salarios. Basa la seguridad democrática en la inversión social, donde se funcionan entidades operativas y los departamentos vecinos tengan una sola Secretaría de Obras Públicas. En búsqueda de la paz, dará lugar al diálogo con los violentos y pedirá mediación internacional. Para brindar una justicia social, creará mecanismos para erradicar la miseria y generar confianza. La calidad, la cobertura, la capacitación y la investigación científica serán prioritarios en el proyecto de educación. En salud, dará cabida a los requerimientos de los más necesitados, donde el régimen subsidiado lo presten entidades sin ánimo de lucro. En cuanto a los servicios públicos, dará inicio al programa de quejas y reclamos, sin nuevas burocracias, con la participación de universidades. Dará incentivos a los usuarios como asociados de las empresas públicas. Habrá subsidios para el agro, impulsará sistemas asociativos de producción y mercadeo, a bancos de maquinaria de campesinos y gremios. Dará exención tributaria al sector turístico. Construirá 100.000 viviendas sociales por año. Contemplará la reforma pensional, el fortalecimiento de las relaciones internacionales y promete trabajar por un gobierno serio, eficaz y otorado, pero no muy.